Este renacimiento de la universidad acabará siendo central para Chiapas, una universidad con autonomía, una universidad que va a incluir un bachillerato en ciencias y artes. SIVA, el plan que a inicios del 2022 generó incertidumbre en la comunidad universitaria y la base trabajadora que aseguró, no fue tomada en cuenta. Según lo previsto, la UNICACH cambiaría de nombre a Universidad de Ciencias, Artes y Humanidades de Chiapas y contaría con bachillerato. Nosotros ya lo revisamos, la Secretaría de Educación, y esperamos que muy pronto ya tengamos esa ley y podamos echar a la UNICACH. Está bastante avanzado. Aunque el proceso de estructuración del proyecto ha sido opaco, según los trabajadores, ya tiene fecha de ejecución. A más tardar en el inicio del semestre, el proyecto que se viene en el mes de agosto del próximo año. En enero de 2022, el subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública consideró el hecho como el renacimiento de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. El rector Juan José Solorzano Marcial aseguró que será una gran propuesta pedagógica. El planteamiento pedagógico formativo es un planteamiento humanista que tiene que ver con la formación de bachilleros, con el enriquecimiento hacia la sensibilidad a las artes y las culturas locales, nacionales y mundiales, al entorno ecológico, abatimiento de violencias y derechos humanos. Sería un bachillerato humanista. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas. Gracias por ver el video.